Quiero encontrar Quiero encontrar sonidos que jamás nadie oyó Quiero tener la mejor voz y así cantar mejor Quiero encontrar más tonos con un nuevo orden ya Y además no rimar siempre al cantar Me dijeron que al crecer sería valiente Y que ahora inseguro soy Y me importa tu opinión Me importa la opinión de los demás Me importa la opinión de los demás Quiero volver atrás A esos buenos días Y en las noches que podía dormir Pero aún estres ahí Quiero volver atrás A esos buenos días Y en las noches que podía dormir Pero aún estres ahí A veces un cierto olor me lleva tiempo atrás ¿Cómo es posible que nunca encuentre en dónde este puede estar? Me gustaría fabricar velas si lo encuentro Y venderlas Aunque lo probable es que pueda vender solo una Dice así a mi hermano Con nariz como yo Con ropa igual que nuestra madre nos confeccionó Pero me recuerda cuando nada importaba Fuera de todo problema Y en casas en el árbol Me importa la opinión de los demás Me importa la opinión de los demás Quiero volver atrás A esos buenos días Y en las noches que podía dormir Pero aún estres ahí Quiero volver atrás A esos buenos días Y en las noches que podía dormir Pero aún estres ahí Soñamos jugar a cambiarnos de nombre Y queríamos viajar hacia el espacio en cohete A vos soñamos en grande Y ahora la cara nos grita Vamos, despierta, trabaja Soñamos jugar a cambiarnos de nombre Y queríamos viajar hacia el espacio en cohete A vos soñamos en grande Y ahora la cara nos grita Vamos, despierta, trabaja Quiero volver atrás A esos buenos días Y en las noches que podía dormir Pero aún estres ahí Quiero volver atrás A esos buenos días Y en las noches que podía dormir Pero aún estres ahí Soñamos jugar, soñamos jugar Vamos, soñamos jugar Vamos, bellas dineros Soñamos jugar, soñamos jugar Vamos, soñamos jugar Vamos, bellas dineros Soñamos jugar a cambiarnos de nombre Y queríamos viajar hacia el espacio en cohete A vos soñamos jugar Y ahora la cara nos grita Vamos, despierta, trabaja Yo ¡izónverage Y ahora la cara nos grita ¡Cuidado! Gracias por ver el video